Hola, soy Eduard, trabajo en Animan Videojuegos y nos dedicamos desde hace 15 años a la reparación de consolas a nivel profesional. En esta ocasión hablaremos de la Xbox 360 y el fallo que tiene en la lente. Cuando la consola deja de leer hay que cambiar lo que sería el lector, cambiar la base entera, completa. Esto no es tan sencillo cambiarlo, básicamente porque la key está ligada a la placa base y hay que extraerla. Esto solamente un profesional puede hacerlo, ya que es una key única.